Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Cómo destapar las tuberías en casa? Con este simple truco casero podrás hacerlo. Una de las primeras cosas que se colocan en las casas mientras se construyen son las tuberías. Estas no se cambian con frecuencia y por esto a veces se tapan y producen grandes molestias en la vida. Muchas veces se atascan porque caen objetos que no pueden ser expulsados adecuadamente. En esta oportunidad queremos presentarte un truco casero con el que podrás limpiar tus cañerías. No importa si ya está tapada o si estás buscando prevenir que se atasquen, este método funciona perfectamente en ambos casos. Truco número 1 Combinar bicarbonato y vinagre blanco en iguales proporciones. Retirar el tapón del desagüe y eliminar cualquier tipo de obstáculo que se encuentre en el mismo. Luego se va a calentar primero el medio vaso de vinagre, y lo llevamos a su punto de ebullición, previamente hemos colocado el polvo de bicarbonato con cuidado en la cañería obstruida. Cuando ya esté caliente el vinagre, se procede a verterlo sobre la tubería. Se debe dejar que reaccione durante media hora o más y se debe tapar ya que se generará una reacción química que generará burbujas y creará espuma. Cuando haya pasado el tiempo indicado, verteremos una cantidad generosa de agua tibia con sal sobre la cañería a ver si ya se solucionó el emboce que presentaba. Truco número 2 Colocar el bicarbonato de sodio y luego el vinagre. Dejar actuar en un lapso de media hora y verter agua en estado de ebullición sobre la cañería. Recomendaciones finales No echar restos de alimentos en las cañerías. Evitar lanzar aceite por el fregadero porque la grasa se acumula y va formando un tapón. Frecuentemente lava las cañerías, vierte agua caliente para que se vaya cualquier resto de grasa. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.